A ver, es una maravilla. Qué bien, Elena, qué mano. Qué mano para improvisar así una picada de la nada, ¿no? Es que hay que ser creativa. Y yo lo soy, como enfermera. Organizar los turnos, los estudios, las radiografías, criando un hijo sola. No podés darle fideos todos los días, imagínate. No, mira, eso se nota. Se nota mucho en Mateo porque... El tiempo que estuvo en casa, qué amoroso ese chico. En cambio, realmente... Y es tan distante, ¿no? Para acercarte tenés que pedirle permiso. ¿Estuvo amoroso Mateo en tu casa? Sí. Pero Renzo es buena gente. Se las arregla para demostrar el cariño, ¿eh? ¿O no? Es verdad. Ahora, ¿qué habrá dicho papá, no? Para que les salgan tan iguales, pero tan distintos también. Yo creo que Alejandro no tuvo mucho que ver en eso. Igual lo que te quiero decir es que para mí Mateo es un regalo. Es el regalo que yo siempre estuve esperando. Y finalmente Alejandro me lo dio, ¿no? No tenía más que amor para darle. Todo el tiempo se lo daba cuando le cocinaba, cuando lo bañaba. Era en todo momento mi amor hacia él, así. ¿Lo bañabas vos? Cuando era bebé. Cuando era bebé lo bañaba, así. Sí, me imagino. Sí. ¿Y tu empleada o no...? ¿Qué hacía tu empleada? ¿Qué empleada? La empleada. No, 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 no había empleada, ¿no? Solos, solos con Mateo. Él y yo solos, nosotros dos solos. No, solos. Solos, así mucho tiempo solos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, qué difícil eso también, ¿no? Pero qué heroico lo tuyo. Elena, porque trabajar de enfermera, criar a tu hijo sola. Muy bien. ¿Te dio algo? No, Juan Cruz también estuvo presente. Te lo tengo que reconocer. Fue la figura paterna que Mateo tanto necesitaba, ¿no? Resultó que lo era. Sí, lo era, lo... Elena. No. ¡Epa! Qué sorpresa. Qué lindo verlas juntas. Hola. Elena. Va. ¿Qué olfato para llegar el hombre? Sí, sí, sí. Es muy perceptivo. Sí, sí. Estaban cuchicheando, hablando mal del padre de los muchachos. Las veo así juntas y tan lindas y tan... Me las imagino a las dos, conmigo, en una fiesta, los tres. En una fiesta navideña, compartiendo el pan dulce, la sidra. Calmate. Calma la ansiedad. No empieces siempre con lo mismo, Juan Cruz. Por favor. Elena. Muy lindo todo. Agradezco. Riquísimo. No, no te querés quedar un ratito más. Nos vemos en otro momento. ¿Te parece? Sí. Cuando quieras me llamás y combinamos, ¿eh? Bueno, gracias por todo, ¿eh? De nada. Abra la puerta. Aguantame un callito. Tranquilo. Vámonos. Qué bueno. Qué linda estás. Marcela, estás... ¿Querés que te lleve a tu casa en el coche? Ni a la esquina, Santiago. No, no, no. Bueno, linda picada, tu mamá. Venite al primer plato que tenemos. Tengo un... Mamona, mamona. Tome, 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 tome. Mamona las tarlipes, querido. Te vas a ir al bar, te pedís un plato de ravioles, abastecete solo. Y estas dos me las llevo a mi cuarto. Y no me toques la puerta. Te pido, por favor. Bueno, paciencia. Te pido, por favor.